¡Muy buenas noches! Que sean bienvenidos a El Gráfico TV, este día miércoles 4 de marzo del año 2020. Un placer, como siempre, que nos permite entrar a sus hogares a través de Canal 33, 7 en Cable y de nuestro canal en YouTube, El Gráfico TV. Rodrigo Arias, Eugenio Calderón, Diego López y un servidor con mucha información. Yo antes de cualquier cosa le quiero enviar un abrazo, un saludo, un beso a mi sobrina Rebeca. Te quiero mucho, hija, que espero hayas pasado un feliz cumpleaños. Y dicho lo anterior, señor Rodrigo Arias, ¿cómo es usted? Estoy con ustedes, con la gente que nos sintoniza. 4 de abril, esa será la respuesta a la pregunta del efeméride. ¿Cuándo fue la primera vez que un jugador salvadoreño debutó en una Copa Libertadores? Fue bueno. ¡Wow! Muy bien. Señor Calderón, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal, Rodrigo, Cristian, Diego? Un abrazo deportivo a toda la gente que siempre está con nosotros. Pues nada, una fresa exquisita de un jugador que ya lo debemos de meter entre los tres mejores del planeta fútbol. Hoy, Kylian Mbappé nos regaló una verdadera joya, un gol de esos que no se ven todas las fechas. ¿Quiénes son esos tres? Yo sé que no hemos saludado a Diego, pero por favor, ¿quiénes son esos tres? Mbappé es uno. Mbappé ya está ahí entre esos tres. ¿Quiénes son? Pues, por favor, puede seguir siendo todavía Cristiano y Messi. ¿Y Neymar? Todavía falta que... Bueno. Diego López. ¿Qué tal, compañeros? Sabemos televidentes, ahora jugando por la banda derecha y en día de copas en Europa, con mucha actividad futbolística. Y ya lo dijo Rodor también, la novedad de Roberto Domínguez, va a ser el primer sacobureño en jugar Copa Libertadores. Además, se está disputando en la alianza contra vencedora en el estado de la crisis. Uno a cero. Uno a cero estaba ganando alianza. Sí, uno a cero. Y hablaremos de una pieza hoy, si es una pieza de literatura, que yo creo que en las escuelas, además de Salarroia y Arturo Ambroji, hay que leer ese informe arbitral de Sonsonate 11 Deportivo. Costumbrismo en su más pura expresión. Discusión a la carta. Los temas de esta noche. Esta noche en Discusión a la Carta. Alianza contra Ancheta. ¿Quién ganó? Pablo Pungel habla de todo. Muy bien. Eso y más. Tendremos un programa muy interesante, se los garantizo. Bueno, vamos a arrancar con Sonsonate 11 Deportivo. Hemos tenido la tabla, bueno, de hecho aquí, aquí está en los documentos del señor Calderón. La tabla hoy sí está completa. Ahora sí. Tres puntos para 11 Deportivo. Ahí está, todo muy bien. Pero el señor Calderón, que es una persona seria, y todos los que llevan las estadísticas de nuestro fútbol, estaban esperando a que la comisión disciplinaria fallara, actuara. Y lo hizo, humildemente, a la perfección. Y yo le fallé. ¿Cómo que usted le falló? Porque había colocado la pérdida de los tres puntos, mantener el resultado, y dos juegos de suspensión, pero son tres juegos de suspensión. ¿Se quedó usted corto? Me quedé corto. Todos nos quedamos cortos, creo. Vamos a comenzar, por favor, leyendo de toda la resolución del tribunal. Vamos a comenzar leyendo, ahí está, los puntos de la resolución. Número uno, se ignora por completo la apelación de Sonsonate. Creo que eso es en orden, ¿no? Sí. O sea, se ignora. Número dos, aquí está lo que decía Eugenio. Tres partidos fuera de la Ana Mercedes Campos. No sé si ya se sabe a dónde jugará este equipo. Todavía no. Entiendo que hay una conferencia de prensa mañana en la cual Sonsonate... Sentará su posición. Número tres, una multa de un mil dólares. Y número cuatro, la comisión disciplinaria pide a la comisión de seguridad de la FESFUT que indague sobre la indolencia que habrían mostrado los agentes de la policía al no querer intervenir en el tema, entrecomiado, dijeron... En eso no nos metemos. Muy bien, gracias. Ok. Esa fue la resolución. Opiniones, colegas. Diego, ¿te parece correcto, justo este desenlace? Sí, 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 me parece correcto las tres sanciones que ha sufrido Sonsonate, porque todos son para Sonsonate, debido al mal comportamiento no solamente de los jugadores, también del cuerpo técnico. Creo que el Poguita Silva debe ser el técnico más expulsado en lo que va del torneo. Además, los jugadores que vuelcan al público en contra del árbitro, mil dólares hasta se queda corto para sentar un precedente de estas acciones, porque si la piedra ahora le caía al árbitro, se debemos hablar de otra cosa, pero como no le cayó, pensamos que no pasa nada, pero parece perfecto lo que le está pasando a Sonsonate. Las imágenes de esa noche, Eugenio, no parecían de fútbol. Parecía, no sé, era un escenario deprimente, ¿no? Hablaba de un país y de una cultura que no es que queramos negarla, pero queremos superarla. Yo creo que de algún modo la comisión disciplinaria puede refuerzar la noción de que eso hay que combatirlo, de que eso ya no cabe, o no tendría que seguir ocurriendo en nuestro fútbol. Lamentablemente por nuestra propia incultura, esto va a seguir ocurriendo. Porque no es cuestión hoy que es Sonsonate, sino ya había sido Águila, ya había sido una niña golpeada también con una piedra en el Arturo Simeón Magaña. Yo siempre he mantenido que las decisiones las tienes que tomar de manera firme. Y es alejar a estos cafres de los escenarios del fútbol de primera división, de segunda y de tercera. Pero esto requiere de síntomas de mayor efectividad en cuanto a los mecanismos de seguridad. Y mientras eso no se logre, ahora le pueden poner tres partidos a Sonsonate, pero yo te voy a decir que va a ocurrir nuevamente en este mismo torneo otra situación igual. No queremos entender, lamentablemente hay muchos que no entendemos por las buenas, y hay que tomar medidas para erradicar la violencia alrededor del escenario deportivo, antes que ocurra una tragedia en el escenario deportivo. Bueno, número uno, el árbitro cumplió. Rodrigo, el informe fue bastante completo en este sentido. Y de hecho la lectura del informe es, no digo que divertida, pero es muy folclórico además, muy descriptivo, insisto. El árbitro hasta le adjuntó la piedra que lanzaron. Pero para eso está el árbitro, para hacer una crónica de lo que ocurre, para documentar lo que ocurrió y pues darle fuerza, darle fuerza probatoria a cualquier decisión de la comisión disciplinaria. Entonces yo creo que Sonsonate ya está servido aquí. Ya si con esta no toma cartas en el asunto, bueno, la dirigencia sabrá que atenerse. Pero lo que sí me parece que debe ser discutido de un modo más profundo es la indolencia de los cuerpos de seguridad una vez se desata ya esta situación. A mí no me extraña que los policías no hayan querido intervenir en una situación que probablemente consideraban secundaria. Pero entonces, bueno, hay que buscarle una solución al tema porque todos los que pagan su entrada merecen que el organizador le garantice su seguridad. Si la policía no quiere colaborar activamente hay que buscar otra solución. Yo creo que aquí hay que hacer una separación entre cuál es la historia que se vende en el fútbol nacional y cuál es el negocio. Me parece que a veces directivos, a veces delegados, incluso, bueno, entrenadores, y lastimosamente en este caso cuerpos de seguridad, cayeron en el cuento, en la historia de una rivalidad donde un árbitro comete un error y es casi que natural que lo insulten, que tiren cosas a la cancha y que no haya ninguna acción para proteger al asistente que es el cliente. El delegado de la cancha de Sonsonate, el señor Corado, le dice incluso al árbitro central cómo le vamos a colaborar para protegerlos y la responsabilidad es de ustedes. Le están echando la culpa al árbitro. Y parece que todo gira a que hay un error arbitral, entonces caen las piedras. Literalmente. Ahí, en esa acción, se cruza la línea y tenemos que dejar a un lado la historia, eso de estar culpando a los árbitros que perdonan. Yo entiendo que puede ser parte del juego, pero ahí es donde tenemos que dejar de culpar a los árbitros y proteger al cliente, y proteger a los asistentes, y proteger la integridad de los árbitros. Me parece que no entendieron ni los agentes de seguridad ni los delegados de que su labor la estaban interpretando de una manera catastrófica. A ver, yo algunas cosas para desacar, coincido con lo que dice Rodro, también habrá que ver cuál era el operativo de seguridad que tenían, porque si eran unos cuantos policías nada más no podían retener a la... Eran suficientes, creo, Diego. Ahí no se ve yo un experto en seguridad. En las imágenes no ves más de tres o cuatro... Sí, que se acercan al árbitro. Tú diles a esos que llega el árbitro con ese tamaño de piedra y le dice a cinco policías... Pero era una lluvia de piedras. No, pero vayan a... Era una... Sí, pero llegan tres, cuatro contra un grupo... Era una turba. Ya es más complicado. A lo que voy también... Sí, 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 pero... Hay cuatro gatos... Sí, sí, sabe... A ver, revisemos bien las imágenes y se van a dar cuenta que el público se agrupa en alguna medida sobre el sector de donde llueve ese nivel de piedra. El árbitro llega con la piedra, se la muestra a los tres, cuatro policías que tienen frente y te imaginas... Dicen, ¿van a ir a controlar ustedes eso o no? ¿Pueden ir o no? ¿Tú crees que cuatro policías van a ir y van a llegar para que le tiren otra piedra? Sobre todo en un país donde se respeta poco a la seguridad. Va, pero va, pero... Profundicemos en este diálogo hipotético porque no nos consta que ha ocurrido eso. Sabemos que el árbitro en su informe indica que se acercó y les preguntó... Sí, porque mirá, yo ya no veo... ¿Pueden ustedes garantizar nuestra seguridad? Nuestra seguridad, la cuarteta arbitral. Y los policías le dicen... Neles Pasteles. Sí, mal hecho. No, no, oíme, oíme, no, 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 yo no creo que esté mal hecho. Primero, el árbitro muy bien, porque tiene que ir a preguntar. El árbitro debe ir a preguntarle a los señores, agentes del orden. ¿Pueden ustedes? Y los policías, con una sinceridad que enternece, le dicen... Eh, no. Ok. Y entonces el árbitro dice lo que habría hecho cualquiera de nosotros. Que les quede su partido, me voy. Que te quedan, no me van a matar aquí por un once deportivo Sonsonate, compadre. Adiós. A ver, pero... Oíme, pero ¿qué va a pasar en el Ana Mercedes Campos dentro de ocho semanas, siete semanas? Cuando vuelva Sonsonate a ser local. Llega un árbitro, llega el árbitro más pintado que querrás. Sonsonate Alianza. Uf. Va. Y cae la primera piedra. Sin ponernos bíblicos, cae la primera piedra. Que tiene que haber ahí cien soldados para que se pueda jugar el partido. ¿De qué estamos hablando? A ver, pero también tenemos que revisar, Cristian, el comportamiento. ¿Cuánto policía, Diego, tiene que haber para que nos sintamos cómodos todos? 40, 50, 60, una tanqueta, unos drones. No, 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 pero la mayoría de policías que reaccionan... Ese es el país en el que vive. No, entonces, esto es que ya no haya fútbol y hacemos aquí un programa de crítica de cine o teatro. Sí, pero dos cosas, Cristian. La mayoría de policías que actúan en estos casos son de la humo, son los que tienen la protección, no los que andan sin la protección. Pero quitando el tema policial, yo me quiero meter también en el tema futbolístico, en el tema dentro de la cancha de los jugadores, porque también le ponen encima al árbitro, le tiran encima al árbitro a la afición, en la forma como reaccionan, en la forma como reacciona también el cuerpo técnico. Y si ustedes ven a los árbitros, normalmente cuando van a hablar con un jugador, le hacen un gesto de que no le tiran encima al público. Y eso es lo que está haciendo Sonsonate, porque hay tres expulsiones, y las tres son buenas expulsiones, no hay invento del árbitro, y le tiran encima al público. Aquí lo conversamos, y entiendo tu punto, y en efecto todo eso suma. Pero bueno, eso seguirá ocurriendo, jugadores protestando, entrenadores protestando, pero ¿qué vas a hacer con el factor seguridad? Es que es la impunidad. Si hubiesen arrestado al tipo que lanza esa piedra, la gente ve resultados. Bueno. La gente tiene antecedentes, la gente se siente segura, La policía probablemente no está interesada en detener a una persona por tirar una piedra a un estadio de fútbol. Hay que identificar a los aficionados violentos, así lo hicieron en todas partes del mundo. Pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿El equipo organizador? ¿La liga? ¿La federación de fútbol? ¿O tiene que llegar a la policía? Tiene que ser un esfuerzo del dueño del espectáculo. Entonces para mí, ahí nos tenemos que quedar, viejo. No le podemos echar este muerto a la policía. Sí, pero cada equipo genera su plan de seguridad para cada partido. Pero normalmente lo hacen grande cuando llega Alianza Águila, que son equipos populosos que llevan aficiones. Pero lo que voy a hacer, vamos a ver, el negocio de los equipos o parte del negocio es gente que va a los estadios. Si yo estoy bien, digamos yo soy un padre de familia y veo que en Sonsonate pasa esto, ¿qué discusión tenemos, por ejemplo, cuando un hijo o un joven va? A los estadios tiran piedra. En los estadios tiran piedra. La reputación de la liga va en toda esta colada. Todos los equipos se ven afectados. Este es el negocio de todos los equipos. ¿No? La imagen de la piedra lanzada espanta a tantos aficionados, espanta a tantas familias que eso no lo pueden medir. Perjudica a todos los equipos. Perjudica a todos. Pues nada, pues sobre esto precisamente creo que debe tener una conversación seria la primera división. Una vez llegan a una conclusión sobre cómo van a atacar este problema, hablar con las federaciones de fútbol. Y cuando ya tengan claro el asunto, bueno, hablar con las autoridades y preguntarles. Insisto, a la policía hay que preguntarle si de verdad los agentes van con ese ánimo al estadio o si tienen una jurisdicción más estrecha, más corta. Y a partir de ahí también los equipos pueden decidirla. Pero yo sí creo que van a tener los equipos que comenzar a invertir en algún tipo de seguridad privada, Eugenio. ¿Por qué es que no podemos pretender que haya 100 policías por partido, viejo? Pues mira, hemos llegado a estar en un país en el que necesita 100 policías por uno. No, Chele, no. Es que esa es la historia. No, pero no le podemos pedir a la policía que despliegue 600 policías por fecha, Chele. Si tú tienes un escenario deportivo en el que vas a tener frente a la platea a seis policías y vas a dejar los sectores completamente desérticos con montículos de ripio que no han recogido sin la luz adecuada, sin dos o tres agentes por un sector que pueda tener controlado y que pueda llamar una cobertura, capturar y sacar a los que están dando el problema, eso es eficiencia. Ese espectáculo del que habla, pero si estamos llenos de eso. Señor Canderón, usted asiste, usted fue al concierto de Eros Ramazotti, no es hipótesis, esto es real. Sí, hay documentación al respecto. Suelo oír mucho al... me encanta la música. Tengo usted un gusto exquisito. No, no, me gusta mucha gente, no solo Eros. ¿Cuántos policías hay en un concierto para que usted se sienta cómodo? ¿500 policías? No señor, no hay concierto que esté así de militarizado. ¿Qué hay? Hay seguridad privada, estratégicamente ubicada y muy poquito agentes. Todo corrió muy bien. ¿Por qué el fútbol no puede aspirar a eso, Che? Porque el fútbol... Pero es otro tipo de... No, 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 es otro tipo de qué. El fútbol es espectáculo privado, ya. No, es otro tipo de evento, es otro tipo de evento. Pero no es lo mismo escuchar una música que le está gustando a todos los que llegan a verla, a una que al 50% le gusta y al otro 50% no, porque uno está ganando y el otro está perdiendo, y el fútbol es más pasión. Es pasión. Y tenemos... Dentro de la recompensa... Mira, pero yo también quiero agregar algo que decía Eugenio, porque... ¿De dónde salió la piedra? ¿Por qué hay escombros todavía en el escenario deportivo? No, pero por favor. No, pero es que no tiene... ¿Aquí hay una piedra? ¿A dónde quiero ver? No, no, no. En este país de todos lados hay piedras. No, pero no puede estar esa piedra ahí, pero... Esa piedra está ahí porque acaban de remodelar ese estadio y no movieron los escombros de la remodelación. Vos vas al estadio de Chalatenango, hay piedras por todos lados, estás rodeado de piedras, no puedes hacer nada. Afuera, 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 pero adentro no hay... No debería haber piedras, si es cemento, es banca de cemento, son bancas de cemento, no debería estar esa piedra ahí. Diego. ¿Qué? Tú has visto una sola campaña de la liga. Bueno, una campaña que se llama Estadio sin piedras, vamos a generar. No, por favor, hombre. No. Imposible. Pero puedes generarla a través de erradicar todo tipo de violencia. La violencia no es solo una piedra. Sin bruto. No, no me... Esa es la... Estadio sin bruto. Y los brutos se van a quedar afuera. Y equipos sin excusas. Claro. Porque son sonates responsables de la seguridad de todas las personas que le pagan... Ahí estamos de acuerdo. ...uno, dos, cinco dólares por entrada. Estamos de acuerdo. El árbitro no tiene la culpa que vos perdás un partido. Esa historia deberían de venderla. Pero cuál es... El árbitro no es el culpable. Claro que no. Cuántos equipos... Cuántos equipos aquí justifican todas, y me refiero a todas sus derrotas, con culpa del árbitro. Es una tradición, es un modus operandi. Pero tú has estado en escenarios en otras partes del mundo y tú giras la vista y sientes que estás seguro. Y además estás a la par de gente que te hace sentir seguro, que está disfrutando de un partido de fútbol, como ser civilizado. De estos que estamos rodeados en nuestro fútbol, no son seres civilizados. Porque te cuentan otra historia. En otros lugares te cuentan una historia distinta. Tienen muchos problemas y encima tienen la impunidad de ir a hacer su desorden porque no lo van a capturar. Tú en otro país haces eso. En tres minutos te tienen fuera del estadio, te tienen fichado y no te dejan entrar 15 cuadras a la redonda. En otros países el prójimo no es tu enemigo, aquí sí. Aquí el prójimo es tu enemigo. Aquí el de Águila piensa que el de Fá es su enemigo, que el de la Alianza es su enemigo. ¿No? Tenemos todavía muy activado ese antagonismo tribal. La liga tiene que vender su show de otra manera. El fútbol, el fútbol. No, tiene que contar otra historia. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos posiciones encontradas en matices, pero fundamentalmente pensamos lo mismo. Yo estoy seguro que la gente de la liga, cuando tiene que, viéndose a la cara hablar de este tema, y si alguno no está de acuerdo, probablemente no quepa en la actividad del fútbol profesional. Si algún dirigente cree que esto es válido, no pertenece a la primera división. Tienen muchísimos problemas. Tienen muchísimos problemas. Bueno, hasta acá cerramos el tema. La tabla. Ya está feliz que dijo que ya había ido al profesor. Sí, me lo saqué, es que de verdad lo tengo que tratar de hacer hace dos meses. Bueno, y no me quiero ir también sin decir, sin decir, yo no sé, bueno, no quiero hablar de los looks de mis compañeros. Ahí lo voy a dejar. Aremuti, ya volvemos con más. Dos a uno van a alianza, vos del cacho al harín. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Tiene que ir a ir. Y no me quiero ir.